chicos prepárense para una hora llena de emociones fuertes y sorprendentes en este vídeo les traigo los momentos más increíbles captados por las cámaras desde un grupo de leonas que están hartas del rey hasta un verdadero objeto volador no identificado este recopilatorio tiene de todo así que hoy en luchos back veremos una hora de momentos increíbles captados por las cámaras esta vista en primera persona nos muestra cuán increíble puede ser practicar el stand up paddleboard en aguas rápidas el tablero de impresión de pines es un fascinante y creativo dispositivo que permite capturar instantáneas tridimensionales de objetos mediante el uso de miles de pequeños pines este ingenioso artefacto se compone de un marco resistente generalmente hecho de plástico o metal que alberga una matriz densa de pines metálicos móviles estos pines se desplazan libremente hacia adelante y hacia atrás dentro del marco permitiendo la creación de impresiones detalladas de cualquier objeto que se presione contra ellos la magia del tablero de impresión de pines radica en su simplicidad y en la capacidad de capturar la esencia de la forma de un objeto en un instante al presionar un objeto como una mano o un rostro contra la matriz de pines estos se desplazan para acomodarse a la forma exacta del objeto dejando una impresión tridimensional en la superficie opuesta esta impresión puede ser tan detallada que incluso las líneas finas y las texturas sutiles son a menudo visibles ofreciendo una fascinante representación artística del objeto original pero no No, 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 no. No, 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 no. Lo que estás viendo no es una nave espacial de otro mundo, sino el resultado de la ingeniería humana y la creatividad sin límites. Este proyecto nos demuestra cómo, con la tecnología actual, simular un platillo volador es de hecho bastante fácil. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas algo que no puedes explicar, recuerda que podría ser simplemente otro terrícola, explorando los límites de nuestra imaginación y capacidad técnica. Mr. Doodle, cuyo nombre real es Sam Cox, es un artista británico conocido por su estilo único de arte que él llama Doodle. Su trabajo es característico por estar compuesto de dibujos apretados, complejos y a menudo interconectados que parecen extenderse sin fin. Mr. Doodle ha ganado fama internacional por sus obras que cubren desde pequeños cuadernos hasta grandes murales urbanos, y uno de sus más grandes proyectos fue el haber pintado toda su casa con sus icónicos garabatos. Cada superficie, incluidos muros, techos, muebles y electrodomésticos, fue cubierta con sus dibujos en blanco y negro. Este proyecto capturó la atención de medios y seguidores alrededor del mundo, sirviendo como una expresión extrema de su arte y su dedicación al estilo Doodle. Mr. Doodle menciona que su pasión por dibujar comenzó desde muy joven y que su estilo se ha desarrollado a lo largo de los años. A menudo describe su necesidad de dibujar como una compulsión, algo que siente que debe hacer sí o sí. Por cierto, ¿tú vivirías en una casa pintada de esta forma? Personalmente, creo que me volvería loco. Muchas personas han estado compartiendo estas imágenes y sería sencillo para mí decir que es un anuncio muy creativo y visualmente increíble. Pero la realidad es que esto no es más que un trabajo de edición. Físicamente, para mover semejante cantidad de cabello de forma tan suave constante, se requeriría una corriente muy potente de aire, cosa que evidentemente no vemos en el vídeo. Esta es una excelente forma de mantener ocupados a tus gatitos. El arte de arena de playa o arte geométrico en arena implica dibujar patrones complejos sobre la superficie de la arena en playas extensas. Los artistas utilizan una variedad de herramientas, desde rastrillos hasta palos y sus propias manos, para esculpir y dar forma a la arena, creando obras de arte realmente impresionantes. Una de las cosas más lindas en los cumpleaños es el momento de soplar las velas y pedir un deseo. Sin embargo, para este cumpleañero, el soplar las velas se convirtió en todo un acontecimiento. Sucede que al extinguir las llamas, una nube de azúcar en polvo esparcida sobre la torta se elevó en el aire, encontrándose con la chispa de las velas. En un abrir y cerrar de ojos, una mini explosión iluminó la sala, transformando un acto cotidiano en una lección de química inolvidable. Afortunadamente, todo quedó en un susto y unas cejas un tanto achicharradas. En las vastas playas de arena, justo al borde donde el mar besa la tierra, habita un pequeño pero asombroso artesano, el cangrejo esfera. Este diminuto ingeniero no solo captura la atención por su habilidad para filtrar la arena en busca de alimento, sino también por su peculiar manera de dejar tras de sí un paisaje espolvoreado de pequeñas esferas perfectas, como si fueran perlas dispersas por la orilla. Cada bolita es el resultado de un meticuloso proceso de filtrado, donde el cangrejo con una velocidad sorprendente separa los nutrientes de los granos de arena, expulsando lo innecesario en forma de estas esferas. Este acto no es solo una demostración de su búsqueda de sustento, sino también una estrategia para mantener el área alrededor de su madriguera limpia y ordenada, evitando así que el agua de mar arrastre arena hacia su hogar durante la marea alta. Y cuando la marea baja, el espectáculo comienza. Miles de estos cangrejos emergen transformando la playa en un lienzo punteado de bolitas de arena, cada una contando la historia de una pequeña criatura en su incesante danza de supervivencia y arte. ¿Se imaginan lo aterrador que sería un kiwi si midiera un par de metros en lugar de sus 30 centímetros? Si no lo hubieran grabado, no lo creerías. La anémona afrodita tiene una forma bastante peculiar. Si alguna vez te han dicho que esta es una nueva especie de serpiente, no les creas, simplemente le han atado plumas a la cabeza. En un reciente festival de tecnología en Arabia Saudita, un robot humanoide totalmente autónomo llamado Mohamed se vio envuelto en una controversia tras tocar inapropiadamente a la periodista Rawia Qasem. La compañía creadora del robot afirmó que Mohamed opera independientemente sin control humano directo y que tras revisar el incidente prometieron tomar medidas adicionales para prevenir futuros incidentes. ¿Creen que puedan reconocer a alguien utilizando una máscara superrealista? ¿A que nunca antes viste a un tiburón bailando un vals? El pájaro carpintero tiene la capacidad asombrosa de golpear la madera a una velocidad que puede alcanzar hasta 20 golpes por segundo. Esta hazaña no solo demuestra su rapidez impresionante, sino también una resistencia física extraordinaria. Equipado con un pico fuerte y afilado y una estructura craneal especializada que absorbe el impacto, el pájaro carpintero puede perforar la madera en busca de alimentos sin sufrir daño alguno. Su lengua larga y pegajosa le permite extraer insectos de los agujeros con eficacia, haciendo de esta ave un maestro carpintero de la naturaleza. Luego de ver estas imágenes, podemos asegurar que las probabilidades de que una ardía nos mande al otro mundo no son nulas. Las tortugas marinas poseen adaptaciones únicas para la respiración que les permiten sumergirse durante largos periodos. Una de las más fascinantes es la respiración cloacal, que les permite absorber oxígeno directamente del agua a través de su cloaca, una especie de respiración con el trasero. Además, su piel rica en vasos sanguíneos facilita un intercambio gaseoso adicional, permitiéndoles optimizar el uso del oxígeno mientras están bajo el agua. Este tipo de maquinaria se utiliza para caber en túneles y pasajes estrechos donde los vehículos de minería convencionales no podrían operar eficientemente. Mi única duda respecto a este curioso vehículo es cómo el conductor hace para ver por dónde ir. Se nota que los bebés de ahora son mucho más despiertos. En algún momento, este ratoncito tendrá que salir del agua. Los peces voladores pueden volar o planear fuera del agua gracias a sus aletas pectorales largas y anchas, que funcionan como alas. Al ganar velocidad bajo el agua y luego saltar al aire, extienden estas aletas para capturar el aire y sostenerse en planeo. Utilizan su cola bifurcada para impulsarse con fuerza desde la superficie del agua, permitiéndoles cubrir distancias considerables en el aire como mecanismo de escape de predadores. Estos pescadores jamás imaginaron encontrarse con un pez tan raro. ¿Quién dice que los neumáticos son necesarios? Está bien querer a tu gato y alimentarlo, pero esto ya es exagerado. Este es el baño de un amante de las motos. Cuando se tiene sueño, no hay nada que nos pueda despertar. El video que acabamos de ver es muy gracioso, pero también podemos aprender bastante de él. Los sapos no tienen una visión tan desarrollada como la nuestra. En lugar de percibir detalles fino, su sistema visual está optimizado para detectar movimiento y cambios en el entorno. Esto se debe a que a lo largo de su evolución, la capacidad de reaccionar rápidamente ante la presencia de presas o depredadores ha sido crucial para su supervivencia. La visión de los sapos se basa en un sistema que les permite identificar objetos en movimiento como potenciales presas o amenazas, dependiendo de ciertas características como el tamaño, la forma y sobre todo el movimiento. Los objetos pequeños y en movimiento son generalmente interpretados como presas, mientras que los objetos grandes o con movimientos específicos pueden ser vistos como depredadores. En el video, el sapo probablemente interpretó la pinza que se acercaba junto con el brazo del humano como un gran depredador que se movía hacia él. A pesar de que el objetivo era ofrecerle una presa, la presencia dominante y el movimiento de la pinza activaron su instinto de huida. Esto demuestra cómo el sistema visual y nervioso del sapo, aunque no es capaz de discernir detalles complejos, está increíblemente afinado para responder a estímulos que indican peligro. La reacción del sapo, un salto de escape, es un mecanismo de defensa innato. Frente a lo que percibió como una amenaza significativa, optó por la acción más segura, alejarse lo más rápido posible. Pareciese que estos camarones están en una clase de gimnasia. ¿Qué crees que hay detrás de estas imágenes? Muchos piensan que el hombre simplemente está jugando a dar pasos pequeños, pero detrás de esta caminata, que a primera vista puede parecer graciosa, está el Parkinson. Este trastorno neurológico afecta a millones de personas en todo el mundo y se manifiesta de maneras que a menudo son malinterpretadas por quienes no están familiarizados con sus síntomas. La marcha congelada es uno de los síntomas más distintivos y desafiantes del Parkinson. Se caracteriza por la incapacidad repentina de mover los pies hacia adelante, a pesar de la intención de caminar. Esto puede llevar a pasos muy cortos arrastrando los pies o incluso a una incapacidad total para moverse, como si los pies estuvieran pegados al suelo. Estos perros ladran por dos lados. La precisión en el control del espiráculo que tienen las ballenas es tal que pueden mantenerse justo en la superficie del agua, permitiendo que este se abra para respirar mientras el resto del cuerpo permanece sumergido. Este gatito no quiere que nadie lo moleste mientras observa curiosamente la lluvia. Por si no lo sabías, las patas del emu son extremadamente fuertes. La regla de la ola establece que solo la persona que esté más cerca del punto de ruptura de la ola tiene la prioridad para surfearla, evitando así posibles colisiones e interferencias. No sé si este perro salvó a su humano de los delincuentes o el humano fue quien salvó a los delincuentes del perro. El abelira, conocida por su extraordinaria capacidad para imitar sonidos, es uno de los ejemplos más fascinantes de adaptación evolutiva en el reino animal. Esta habilidad no solo incluye la reproducción de cantos de otras especies de aves, sino también la imitación de sonidos antropogénicos como alarmas de automóviles, sierras eléctricas y cámaras fotográficas. El abelira necesita aprender la mayor cantidad de sonidos posibles, ya que de ello depende su éxito reproductivo. Esto quiere decir que a más sonidos, más posibilidades de ser elegido por la hembra. Parece que los perros también le están entrando a la moda de los Vision Pro. El fatal destino de este hámster se vio interrumpido por una mordida ansiosa que terminó en el cuerpo de la propia serpiente. Este reptil en específico no es venenoso, por lo que no hay real gravedad en este mordisco. Caso contrario, si fuese venenosa, pues si bien las serpientes son inmunes a su propio veneno, ello no quiere decir que pueden dañar las zonas que entraron en contacto con él. Se ha convertido en todo un clásico de las novelas que justo cuando el oficiante pregunta si este momento cargado de tensión y expectativa a menudo sirve como un punto de giro dramático en la trama. Sin embargo, en la vida real, estos incidentes son raros y cuando ocurren suelen ser menos dramáticos y más humorísticos. No puedes casar a Kristen. Brayden no casas a una chica. Un ejemplo perfecto de esto es una boda donde, en ese preciso instante, una vaca al fondo decide expresar su opinión con un fuerte mugido, provocando la risa generalizada de todos los presentes. El skater que vemos en imágenes hace tan bien sus piruetas que todo el mundo observa atentamente sus movimientos, tanto así que nadie se dio cuenta del grupo de ciclistas que venían en camino. Este wallpaper es uno de los más realistas que puede existir y ahora mismo te lo demostrará a esta persona. ¿Puedes decirme si es que este caballo se está yendo o está viniendo? Esta ilusión óptica ocurre debido al fuerte contraste entre el caballo negro y el fondo blanco de la nieve, que reduce significativamente los detalles visuales que normalmente utilizamos para determinar la dirección. Sin puntos de referencia claros o sombras definidas, nuestro cerebro puede tener dificultades para decidir si el caballo se está acercando o se está alejando. A Simba no le gusta que le digan que está gordo. ¿Estás gordo? ¿Estás gordo? Ya, no estás gordo. Mentira. Ya, ya, no estás gordo. ¿Ok? Simba, ya es a la comer que estás gordo. Ya es a la comedera que estás gordo. El ronquido puede ser una fuente significativa de molestia para las personas que comparten el espacio de sueño. Y este pequeñín que vemos aquí no aguantará que su padre les arruine la hora de la siesta a él y a su madre. Bueno, sería peor andar a pie. El escondite secreto de este gato no es tan secreto. La confianza de este gato en su humano es única. Dale un like al video si nunca viste a un perrito cargando a otro. La música vuelve loca a esta cacatúa. Lo importante es que el corte de cabello te guste a ti. Si te preguntas por qué este muchacho está tan feliz con un rollo de cinta adhesiva en la muñeca, es porque esta cuesta 4 mil dólares. Sí, Valenciaga nuevamente se burla de los ricos, transformando objetos totalmente cotidianos en símbolos de estatus ultra costosos. Los conejitos bebé sí que son tiernos. Así como en Occidente es muy común encontrar granjas de pollos, cerdos, ovejas y vacas destinadas al consumo humano, en ciertas partes de Asia la cría de ratas montañesas de vientre blanco cumple un papel similar. Estas ratas son apreciadas por su carne y forman parte de la dieta local en algunas regiones, donde son consideradas una fuente de proteína nutritiva y sustentable. Entiendo que los diseñadores busquen formas creativas e inusuales para destacar, pero esto ya es ridículo. Lo que vemos aquí podría parecer a primera vista un globo ocular, pero tranquilo, se trata de la medusa moneda, una especie muy llamativa debido a su peculiar forma. A diferencia del video anterior, lo que vemos aquí no es producto de la edición, sino del principio de conservación del momento angular. Gracias a su mecanismo interno, este juguete logra un fascinante equilibrio. Al girar a alta velocidad, el mecanismo actúa como un giroscopio, creando una estabilidad que permite al juguete mantenerse erguido sobre una sola rueda mientras avanza. Este efecto no es magia, sino una aplicación ingeniosa de las leyes físicas que rigen el movimiento y el equilibrio. La fuerza giroscópica generada por el mecanismo giratorio contrarresta cualquier tendencia del juguete a caerse, demostrando de manera práctica cómo el momento angular conservado puede resultar en estabilidad dinámica. Volar una cometa no tiene nada de increíble, a no ser de que se trate de un conjunto de cometas voladas por una sola cuerda al mismo tiempo. Este buitre tiene una muy particular forma de caminar, tanto así que se ha pensado que se trata de una persona dentro de un disfraz. Si es así, es de los mejores disfraces que he visto. ¿Sabías que ciertos bagres pueden devorar presas casi tan grandes como ellos mismos? Gracias a un estómago que se expande y una boca capaz de abrirse ampliamente, especies como el bagre cabeza plana y el siluro no tienen problema en tragarse enteros a otros peces de tamaño considerable. Esta notable adaptación les permite ser depredadores dominantes en sus hábitats, demostrando la asombrosa capacidad de adaptación en la naturaleza. Lo que estamos viendo aquí es una procesadora forestal, una máquina que se encarga no solo de talar los árboles, sino también de desramarlos y cortarlos en secciones predeterminadas, todo en un proceso continuo y eficiente. Equipada con una garra especializada y una sierra, la procesadora forestal es capaz de realizar el trabajo de varios operarios en una fracción del tiempo, transformando radicalmente las operaciones de cosecha forestal. A medida que observamos su funcionamiento, es imposible no admirar la precisión y eficacia con la que maneja cada árbol, demostrando el poder de la tecnología moderna aplicada a la gestión sostenible de nuestros recursos forestales. ¿Se imaginan que estos dos animales son la reencarnación de dos almas que se amaron y trascendieron las fronteras de la muerte? Zeus es un perrito que tiene claro cuál es su trabajo. ¿A que no puedes coger una manzana de esta forma? ¡Este sí que es un golpe sorpresa! Normalmente se le rapa la cola a los gatos cuando tienen problemas de pulgas o nudos excesivos de pelos. Los perros, al igual que otros animales domésticos, a menudo traen regalos a sus dueños como una forma de mostrar afecto, compartir su casa o incluso como una forma de juego. Aunque para ellos puede ser un gesto de amor y orgullo, para los humanos puede resultar sorprendente o incluso alarmante, especialmente si se trata de algo como un ratón. Tranquilos, este perro no tiene nada malo, tan solo quiere evitar la fatiga. El robot dance es una forma de baile que imita los movimientos de un roboto maniquí. Los bailarines que lo practican son capaces de realizar movimientos que parecen mecánicos y articulados de manera impresionante gracias a una combinación de técnicas de baile y habilidades de control corporal. Aquí podemos ver a una de las mejores representantes de este pintoresco baile. Estos peces ni bien ven acercarse a alguien creen que recibirán un poco de comida. Imaginen la fuerza que ha de tener el toro en su cuello como para poder arrastrar sin problema a este hombre. Una de las características más notables del cachalote pigmeo es su capacidad para expulsar una sustancia viscosa de color rojo oscuro cuando se siente amenazado. Esta sustancia se almacena en el intestino del animal y se cree que sirve como mecanismo de defensa similar a la tinta de un calamar. Al liberar esta tinta, el cachalote pigmeo puede crear una nube oscura en el agua que le permite escapar de sus depredadores. Este restaurante tiene una forma muy creativa de servir la comida. Mediante una plataforma, los mozos llevan la comida desde la cocina directamente hacia la mesa de los comensales, quienes suelen grabar esta experiencia única. Si yo fuera uno de los mozos pediría una gran propina, por ser tratado como una especie de atracción de circo. Este baile de cortejo parece querer imitar el vuelo estacionario de un colibrí. Si te preguntas cómo es que algunos camiones llevan gigantescas rocas encima, pues aquí está la respuesta. Esta versión del cubo de Rubik se ve bastante interesante. Esta es una pequeña muestra de que los perros son capaces de enseñar a sus hijos cuando algo está mal, en este caso atacar a una gallina. Este video se hizo viral por mostrar cómo un monje Shaolin es capaz de levantarse de tal forma. De hecho, hay muchos videos donde se ve esta increíble técnica, pero si vemos detenidamente las imágenes nos daremos cuenta que simplemente están reproducidas en reversa. Ahora, ello no quiere decir que lanzarse al piso de esta manera sea algo sencillo. Al parecer, no siempre caen parados. A pesar de ser ciego, este gatito no pierde su chispa juguetona. ¿Sabías que al ser tan pequeños los chihuahuas tratan de compensar su tamaño con su agresividad? Es así como se debería medir la fuerza de los gallos en lugar de las trágicas peleas. Este hombre es capaz de imitar los movimientos y gestos de los jugadores del Pro Evolution Soccer. A este ladroncillo no tengo nada que juzgarle. De duda cabe que este es uno de los mejores aleros que existe. El concepto de lámparas inspirado en el brote de las flores es realmente maravilloso. Desde cierta perspectiva, esto también es un talento. Existen fábricas cuyos pasillos son lo suficientemente grandes como para albergar coches. Tengo la leve sospecha de que la persona que grabó este video metió a propósito a la golondrina dentro de esta concha para grabar su liberación. Si tienes un Huawei P40 Pro, una pelota de béisbol y un poco de agua, tranquilamente podrás hacer algo como esto. Los departamentos cada vez se hacen más chicos y con ellos las ventanas también. Una de las relaciones más increíbles del reino animal se encuentra en la simbiosis entre la planta de acacia y las colonias de hormigas. Las acacias ofrecen a las hormigas un hogar seguro y una fuente constante de alimento. A cambio, las hormigas se convierten en los guardianes incansables de la planta, defendiéndola de herbívoros y plantas competidoras. Lo que hace que esta relación sea particularmente fascinante es la especificidad y la complejidad de las adaptaciones involucradas. Las acacias han desarrollado estructuras especializadas para alimentar y albergar a sus defensores, mientras que las hormigas han evolucionado para vivir en simbiosis con estas plantas, protegiéndolas a toda costa. Esta es la famosa mano de Buda, ubicada en la localidad de Guangdong en China. Tras intentar sacar la calabaza del bloque de hielo, este oso polar, no se sabe si por casualidad o verdadera inteligencia, llevó el bloque hacia el agua, descongelando la calabaza para así poder comerla. Este lemur aprendió a pedir amablemente que le rasquen la espalda. ¡Ap Harari! ¡Nosotros no! ¡Ap Harari! ¡Nosotros no! ¡Ap acuerdo, muy bien! ¡Gracias! Al principio pensé que solo se trataba de un juguete, pero vemos que es una mini excavadora 100% funcional. Observen la elegante técnica que utiliza este gorrión para remover la cáscara de un grano de arroz. Normalmente el que te corretea es un perro. Este pequeño que vemos aquí es un mastín español y al igual que muchas otras razas de perros ovejeros, se le pone al lado de las ovejas a muy temprana edad para crear el vínculo que será fundamental en su desarrollo y desempeño futuro. Desde sus primeros días, este cachorro aprende no solo a convivir con el rebaño, sino también a entender su papel dentro de éste. Los mastines españoles, reconocidos por su coraje y su imponente presencia, son protectores natos de las ovejas defendiéndolas de cualquier amenaza con una lealtad y valentía inquebrantables. Este proceso de socialización temprana asegura que el cachorro crezca con un fuerte sentido de pertenencia y responsabilidad hacia su rebaño, preparándolo para ser un guardián eficaz y un compañero leal para las ovejas que tendrá a su cargo. A este comensal no le explicaron que estas pequeñas carpas son solo decorativas y no forman parte del plato. Este video nos demuestra que la inteligencia de los gatos no es la suficiente como para poder reconocerse en un espejo. La confianza que tiene este mono en sus habilidades de escala son tanto o más que la que tiene en esta rama, y es que no todas son tan fuertes como para aguantar el peso de estos primates. Ver algo como esto solo indica que este gatito tiene humanos que lo quieren mucho. Este tierno animalito es un gálago de Senegal, una especie de primate nocturno cuya apariencia adorable ha cautivado corazones alrededor del mundo. Con sus grandes ojos expresivos y orejas móviles, este pequeño ser es un maestro de la supervivencia en los árboles de las selvas y sabanas africanas. A pesar de su aspecto frágil, el gálago de Senegal es increíblemente ágil, capaz de realizar saltos largos entre las ramas en busca de su alimento nocturno, principalmente insectos y frutas. La ternura del gálago de Senegal ha llevado a algunos a considerarlo como mascota, pero es importante recordar que estos animales salvajes tienen necesidades complejas que son difíciles de satisfacer fuera de su hábitat natural. Su vida nocturna, dieta especializada y la necesidad de un amplio espacio para explorar son solo algunas de las razones por las cuales su lugar está en la naturaleza y no en nuestros hogares. Creo que estos perritos no se llevan muy bien. Este hombre descubrió un área repleta de tilapias donde la abundancia es tal que pescar las es tan simple como extender la mano. No obstante, su método para trasladar los peces a la cesta deja mucho que desear. Además, hay que considerar que las tilapias son peces especialmente ágiles, dispuestos a hacer lo que sea para evitar ser capturados. Ayan. Ver encima por todas las cosas que sean científicos, que crellan en la deux. Ahora, ¿qué crellan en? Ayan máy, ¡ayan Drapec! Habitura debranen. Para estarán bien, la проверlas a la espera. 2 un 1 una vida un una ayuda un 2 2 vos Sí que no se lo esperaba. En una burbuja común tenemos una capa delgada de líquido que envuelve un volumen de aire o gas. Es decir, el aire está dentro y el líquido fuera. Las antiburbujas, por otro lado, consisten en una gota de líquido rodeada por una fina capa de aire, la cual a su vez está rodeada por otro líquido. Este fenómeno puede observarse bajo ciertas condiciones específicas, como cuando una gota de líquido cae en otro líquido con el cual no se mezcla fácilmente. Este es uno de los motivos por el cual la mantis religiosa es considerada como el insecto de mayor habilidad combativa. La vida de un gato callejero es bastante dura. Así que cuando veas uno, ofrécele comida, pero sin invadir mucho su espacio. Que se salga a la llanta no era parte del truco. Este gatito tiene todo el potencial para el gato callejero. Estoy seguro que cuando acaricias a tu perro y de la nada dejas de hacerlo, reacciona como este. ¿Se imaginan qué sensación sentirá este perrito al no percibir ningún olor característico canino de esta marioneta? ¿Sabías que no todos los cerdos son gorditos? Existe una raza muy particular que ha desarrollado músculos de manera impresionante, desafiando la imagen típica que muchos tenemos de estos animales. Se trata del cerdo Petrain, originario de Bélgica, específicamente de la región que lleva su nombre. Su cuerpo compacto y robusto, adornado con una musculatura bien definida, no solo les otorga una apariencia única, sino que también influye en la calidad superior de su carne, la cual es muy apreciada por su textura y sabor. No tienes idea qué es lo que va a salir de esta máquina. Este hombre realmente ama a los peces. De seguro hacías esto cuando un amigo llegaba con zapatos nuevos. Aquí tenemos a un perruno impostor. El león, célebremente conocido como el rey de la selva, enfrenta un destino paradójico que contrasta con su majestuosa imagen. A pesar de su fuerza y poderío durante la juventud, el ciclo natural de la vida dicta que no siempre terminará sus días en el trono. Cuando un león envejece y su capacidad para defender y liderar la manada disminuye, se encuentra en una posición vulnerable no solo frente a leones rivales, sino también dentro de su propio grupo. Las leonas, pilares fundamentales en la estructura social y la supervivencia de la manada, tienen un instinto arraigado de protección hacia su grupo, especialmente hacia sus crías. Si perciben que el león líder ya no puede garantizar esta seguridad debido a su edad avanzada o debilidad, pueden tomar medidas drásticas. En algunos casos, esto puede incluir intentos por expulsar o incluso atacar al león dominante para asegurar la estabilidad y el futuro de la manada. Lo que quizá pueda parecer un acto cruel de esta ave es en realidad una manifestación de su instinto de supervivencia y eficiencia alimentaria. Este comportamiento que implica golpear a su presa es una técnica adaptativa que las aves utilizan para asegurarse de que su alimento esté muerto, más manejable y seguro para consumir. Parece que esta rana puede rascarse los intestinos. Si vas a cuidar el gato de alguien más, asegúrate de que estos no sean agresivos, pues un simple acto como el cambio de arena podría provocar su ira. En el mundo animal siempre primará la ley del más fuerte, así que este pez que al parecer estaba destinado a alimentar a esta pequeña ave pasará a ser parte de la dieta de un ave mucho más grande, o eso era al menos lo que estaba planeado. Esta escena nos muestra cómo el mundo de los insectos puede ser sumamente salvaje. Este hombre que parece estar pilotando un bote en el aire, en realidad está siendo remolcado por una lancha. Se trata de una actividad náutica que fusiona elementos del parasitin con los del banana boat. Aunque a primera vista puede parecer muy divertida, esta actividad debe ser realizada únicamente bajo la supervisión de profesionales, ya que una caída en el agua a altas velocidades podría tener serias consecuencias. Frameless es una exhibición artística en Londres que ofrece una manera única y envolvente de experimentar el arte, permitiendo a los visitantes sumergirse en obras maestras de la pintura y el arte visual de una manera completamente nueva. Utilizando tecnología de proyección de vanguardia y sistemas de sonido envolvente, se busca llevar a los espectadores a un viaje a través de diferentes estilos y épocas artísticas, desde el impresionismo hasta el arte contemporáneo. Aquí podemos ver cómo es que se vive esta experiencia a través de un simple cuadro. Palau es un país insular en el Pacífico Occidental, conocido por sus aguas extraordinariamente claras y cristalinas, lo que lo convierte en un destino de ensueño para aquellos amantes del mundo acuático. Cuando el luminol reacciona en presencia de un agente oxidante como el peróxido de hidrógeno y un catalizador, típicamente un guión metálico, se produce un fenómeno espectacular conocido como quimioluminiscencia. Esta reacción química lleva a aluminol a un estado excitado y al regresar a su estado fundamental, libera energía en forma de luz visible, generalmente azul. Este efecto luminoso se utiliza en ciencia forense para detectar trazas de sangre, ya que el hierro en la hemoglobina actúa como un agente catalizador. ¡Suscríbete al canal!